Hola, soy Alejandra Labraga de tu portal RTV. Bienvenidos a Entre Libros. Entre Libros. Este libro es muy diferente a mis otros libros. O sea, no tiene que ver con los otros. Yo por lo general escribo de clínica, escribo del amor. Sin embargo, hay toda una parte mía que tiene que ver con la criminología, producto seguramente de mi pasaje por la cárcel como psicólogo, cuando yo recién me recibí. Cuando yo recién me recibí tuve la posibilidad de ingresar como técnico al penal de libertad, en una época bastante difícil, donde no había técnicos, donde los presos no eran vistos por nadie. Entré siendo muy joven, con 23 años, junto a psiquiatras, abogados, asistentes sociales, sin ningún tipo de experiencia, con la pura ingenuidad y el romanticismo de que uno podía cambiar el mundo. Y ahí empecé a tener todo un trato con una serie de personas diferentes, con crímenes bastante terribles. Y al mismo tiempo empecé a investigar, empecé a estudiar, psicoanálisis, me empecé a profundizar en psicoanálisis en Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, donde sus primeros trabajos trabaja la criminología, o sea, el aporte del psicoanálisis a la criminología. Eso es como la beta, digamos, del origen de esta cuestión, ¿no? Las columnas de Abre Palabra en Océano FM que yo hago, un día me llevaron a trabajar un caso de un caníbal que hacía un contrato con otra persona, una víctima, para ser devorado. Y eso me generó ahí como una cuestión, un ruido, esa columna. Y me entusiasmé y empecé en la Facultad de Psicología, con estudiantes, a investigar la temática de asesinos en serie. Eso me llevó tres años de investigación. Entonces, yo siempre lo que pensé, que finalmente lo que yo trato de probar en el libro, y que de hecho ahora estoy haciendo una tesis de doctorado sobre eso, es que no hay un perfil específico de la asesión en serie, sino que en realidad se trata de una construcción social producto de una época. Entonces, lo que hice fue, empecé a trabajar diferentes casos de asesinos en serie, de los más representativos de los últimos 40 años, y el libro termina filtrándose en nueve casos, dos que son ficciones, que es Dexter, en la serie Dexter, y Aníbal Lecter, el del asesino de los inocentes, y siete casos reales, para mí los más impactantes de los últimos 40 años. Ese es como el origen de esta cuestión, la maldad humana en su peor versión, que es el horror. Por su tarea como psicoanalista, ¿se puede llegar al origen de estos casos, de estas personalidades monstruosas? Sobre eso también hablamos con Jorge Bafico. Bueno, el libro lo que plantea, me parece que si tiene algún interés o alguna novedad, es poder mostrar al asesino en serie, por fuera el personaje, en cuanto a lo que le pasó a ese sujeto en su historia, no para que uno lo apruebe, pero simplemente para que tenga una idea de que estos monstruos, porque no es que sean monstruos modernos, como antes era Frank, hasta ahí ni los vampiros, hoy son los asesinos en serie, tienen una historia muy particular de vida, donde uno empieza a pesquisar algunas cosas, en algunos casos hasta bizarras, como un vampiro, alguien que se convierte o se cree vampiro y mata por eso, u otro que le hagan los perros, hasta sujetos mucho más complejos en su estructura, mucho más cercanos a la perversión, como el caso de Ted Bundy, que yo creo que es el más complejo de todos ellos. O sea, que yo lo que intento demostrar es que sí, que hay un origen, hay una causa, y sobre todo hay una historia que avala que el sujeto termine haciendo lo que hace. Los monstruos que se han llevado a la pantalla de televisión o del cine muchas veces tienen características, perfiles, physique du rôle, que los hacen muy especiales dentro del resto de la sociedad. Pero ¿qué pasa con estas personalidades monstruosas que tal vez puedan estar en la mesa de al lado, en un café, tomando allí algo junto a nosotros, y seguramente no nos llaman la atención? Esta fue otra de las preguntas que le formulamos a Jorge Bafico. Bueno, exacto, es tal cual lo que vos decís. Es el punto más complejo de la sesión en serie, porque la sesión en serie es un monstruo común. No es un monstruo extraordinario, una especie de ogro verde que uno lo encuentra a dos kilómetros de distancia. Es un individuo que convive con nosotros, que de repente es el vecino de al lado, o es el profesor nuestro de una clase. O sea, eso es lo interesante de este tipo de personajes que genera una gran fascinación. De hecho, si uno se pone a ver, hay una cantidad de series y películas y libros que hablan de esta temática. O sea, las series que hay en cable, yo no te puedo, no creo que menos del 40 o 50% no toquen el tema de asesino en serie. Por lo menos las dramáticas, ¿no? Entonces hay algo ahí de cierta fascinación. ¿Por qué? Porque son demasiado cercanos. ¿Y qué pasa? El asesino en serie nos muestra algo de lo cercano que tiene que ver con lo humano. Es el horror y el dolor que nosotros muchas veces lo fantaseamos, ¿no? Fantaseamos, de repente nosotros fantaseamos que le vamos a hacer mal a alguien, lo vamos a lastimar. Ellos lo hacen. Esa es la diferencia. Por eso no hay nada más humano que el crimen, dice Jack Alden Miller, que es un psicoanalista. Y me parece que estos casos lo ponen a prueba, ¿no? Las series acerca de las vidas de algunos asesinos seriales fascinan realmente a la gente. Por eso tienen tantos espectadores. ¿Dónde se puede encontrar el origen de esa fascinación? Es otra de las preguntas que le formulamos a Jorge Bafico en esta entrevista. Y lo perverso fascina. ¿Por qué Aníbal Lecter genera tanta fascinación? O sea, si yo te pregunto de la película y capaz que, sí, tenés alguna idea de la película, la viste, pero te pregunto de Aníbal Lecter y seguramente te acordás. Anthony Hopkins, que es un personaje de tipo oculto, elegante, inteligente. porque tiene eso que es la estructura perversa, eso que el tipo sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y nos muestra. Eso es lo que nosotros, como neuróticos, es mucho más difícil asumirlo y en parte envidiamos y hasta fascinamos eso que el otro tiene llamado perverso, ¿no? En ese punto me parece que hay una fascinación que es el gran aporte de la terminología asesino en serie en estos últimos años, ¿no? Asesino en serie es una terminología de los años 80. Fines de los 70, principios de los 80, Robert Ressler genera ese nombre, asesino serial, antes se llamaba de otra manera y cae como perfecto, ¿no? Cae en un tiempo social donde es muy bien recibido ese concepto, ¿no? Mirando en el mapa, escuchando la radio, mirando la televisión, uno puede notar que hay sociedades que tienen, al parecer, mayor tendencia a la violencia. Eso fue otro de los temas que analizamos en esta entrevista aquí en Entre Libros. Sí, Estados Unidos está muy marcado por la violencia, ¿no? Permanentemente lo vemos en los actos de la policía, lo vemos hasta en los reality, la necesidad de maltratar al otro permanentemente. O sea, que es una cultura violenta, es parte de la sociedad americana que se ha trasladado también a otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina estamos viendo mucho más efectos de asesinatos en masa o asesinatos hasta asesinos en serie que de repente antes no se pensaban. O sea, que hay un fenómeno que tiene que ver con la globalización también y con la identificación. Hay algo que me parece que somos producto de la época. O sea, el asesino en serie es un término, es un significante producto de esta época. Necesariamente genera ciertas identificaciones. O sea, uno no delira con cualquier cosa, no delira con Napoleón como hace 200 años atrás. Delira con los asesinos en serie, con el HIV, con el terrorismo, ¿no? O sea, toma elementos de la sociedad. Yo creo que el término asesino en serie es un significante muy actual, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Entre Libros. Recordá ingresar a YouTube, suscribirte aquí a nuestro canal y también visitar nuestra dirección, tu portal rtb.com para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias!